¿Juran ustedes por Dios y por la Patria cumplir fielmente sus deberes como integrantes de la Mesa Directiva, del Parlamento Universitario y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados? Si así lo hace, que Dios y la Patria lo premien, sino que Él y la Nación se lo demanden. ¿Juran ustedes por Dios y por la Patria cumplir fielmente el cargo de parlamentarios universitarios y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados? Si así lo hace, que Dios y la Patria lo premien, sino que Él y la Nación se lo demanden. Siendo las 14 horas con 30 minutos del día martes 28 de junio del 2016, en el auditorio Paul Müller, con la presencia de los señores parlamentarios, se inicia la sesión. Estando presentes, 30 señores parlamentarios, en el coro correspondiente, se inicia la primera sesión ordinaria del Parlamento Universitario correspondiente al periodo anual de sesiones 2015 y 2016. Orden del día Debate del proyecto de ley número 151-2011-CR, Reforma Constitucional, declarando la imprescriptibilidad de los delitos corrupción. Señores parlamentarios universitarios, ha ingresado a la Comisión de Justicia y de Derechos Humanos el proyecto de ley número 151-211-CR, proponiendo la ley de Reforma Constitucional, declarando la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Entonces, abrimos el debate sobre esta propuesta y queremos escuchar la opinión de los señores parlamentarios universitarios. Por favor, los señores parlamentarios universitarios que deseen intervenir, levanten la mano. Yo como parlamentaria, estoy de acuerdo con la modificación del artículo 41 de la Constitución Política del Estado. Entonces, lo que se plantea es buena alternativa para que los funcionarios no roben los derechos del Estado. Gracias. Me parece bien esta ley porque contará sancionar a responsables de actos de corrupción y no prescriban la ley, aunque no se dé a corto plazo. Según el análisis costo-beneficio, que el beneficio que generará la iniciativa es que se logrará sancionar a los responsables de actos de corrupción. Los parlamentarios que están a favor, le mantienen la mano. En consecuencia, ha sido aprobada la ley por unanimidad, la ley de Reforma Constitucional, declarando la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Apertura de la sesión. Buenos días, señores parlamentarios universitarios. Siendo las 14 horas con 40 minutos del día martes 28 de junio del 2016 en el Instituto Paul Müller, con la presencia de los señores parlamentarios universitarios, se inicia la sesión. Orden del día. Debate el proyecto de ley número 4812-2015. CR, que modifica el decreto legislativo que establece reglas de empleo y uso de las fuerzas por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, en casos extremos de criminalidad urbana e inseguridad ciudadana. Señores parlamentarios universitarios. Ha integrado a la Comisión de Defensa Nacional Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucho contra las Drogas en el proyecto de ley número 4812-2015, CR, proponiendo la ley que modifica el decreto legislativo que establece reglas de empleo y uso de las fuerzas por parte de las Fuerzas Armadas, en el territorio nacional, en casos extremos de criminalidad urbana e inseguridad ciudadana. Entonces, abrimos el debate sobre esta propuesta y queremos escuchar la opinión de los señores parlamentarios universitarios. Bueno, yo estoy a favor. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas están capacitadas para esto. Está capacitadas para resguardar. Esa es su función. Entonces, no es solamente resguardar externamente, sino internamente, como defensores de la sociedad. Bueno, yo estoy a favor de la ley, ya que los militares se pueden unir con las Fuerzas Armadas para que así culminen con todo lo que está pasando. Bueno, somos parte de un mundo democrático y como tal debemos cooperar en la sociedad, poniendo orden, disciplina y llamando lo que es la confianza. En consecuencia, vamos a proceder a votar el texto legal contenido en el proyecto de ley número 4812-2015-CR, con las adiciones o modificaciones mencionadas. Los parlamentarios que estén a favor... Buenas tardes, señoritas y señores parlamentarios universitarios. Con el quórum reglamentario se inicia la sesión. Parlamentarios, hoy les voy a decir lo que hemos acordado con la Comisión de Justicia. Señores parlamentarios, la Comisión de Justicia ha aprobado el dictamen sobre la ley de reforma constitucional declarando la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Terminada la sustentación, se le inicia el debate. ¿Algún parlamentario o parlamentaria universitario que desea hacer el uso de la palabra? Bueno, se dice que el Parlamento de Defensa ha rechazado la modificación de la ley. Me gustaría que aprueben lo que es la ley de la inscriptibilidad, porque daría menos corrupción en el Perú. Estamos en cuenta de que la corrupción está entre los tres primeros problemas principales que tiene el Perú. Que se pueda lograr sancionar a los responsables de estos actos de corrupción. La señora presidenta, se procederá a votar. Los señores parlamentarios universitarios levantarán la mano para que manifiesten el sentido de su voto. Los parlamentarios universitarios que estén a favor, que levanten la mano. Ha sido aprobado el dictamen que se propone en la reforma constitucional de declarar la inscriptibilidad de los delitos de corrupción. Señores parlamentarios, se levanta la sesión. Jóvenes, yo les agradezco su participación. Espero que el próximo año trabajemos nuevamente. Bueno, vamos a solicitarle a las personas encargadas de la institución. Bueno, jóvenes, les agradezco. Y de antemano les digo muchísimas gracias al nombre de todos mis compañeros que nos han apoyado el día de hoy. Muchas gracias, jóvenes. Gracias. 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 Gracias.